El secreto es que es un negocio, es cosa para mí la novedad, de vender pollo a China. Los chinos también tienen que comer, y vender pollo a China es un negocio bueno. El asunto es si él puede o no puede, va a estar arreglado todo, todo. El asunto es que él no acepta hacer la shejita kasher. ¿Qué tiene que ver chinos con kasher? No importa. Nada, no importa. Entonces, ¿qué necesita hacer? Taref. Taref es carme prohibido de la Torah. ¿Puede hacer negocios con cosas prohibidas de la Torah? No. Parece que es una shejana ruch que no. ¿Puede prohibido de la Torah? Puede. Prohibido de la Torah no puede hacer negocios. Entonces, ¿quién puede hacer? Un kasher por los dois. Un kasher por los dois. Pero él, ¿cómo hacer para el trabajo? Se preguntó bien. La forma como trabajar es esta. Él necesita comprar de México los pollo. Los chinos no compra directo. Él compra y después vender los chinos. Entonces, ¿qué hace? Él hace compra de los chinos pollo. Y vender a los chinos más... Compra de México los chinos pollo. Sí. Y vender a los chinos más caros. Sí. No es solamente de él hacer el negocio entre ellos. No. Él dijo, si va a hacer así, él va a brincar de él. Tiene la obligación de él comprar, y los chinos paga a él, y él paga a los mexicanos. Puede o no puede. Entonces, al-ha, simple, está prohibido. Es cosa prohibida de la Torah. Pollo, ¿sabéis qué es? Prohibido de la Torah. No puede hacer negocios. El hijo pero eso no hace nada. Solamente palabras. Porque habla aquí, habla aquí. No ve el pollo. Él tiene razón de esa ayuda poquito. Yo estoy acá porque... Esa es de prohibido, prohibido, prohibición de hacer negocios con cosas prohibidas de la Torah. Es... Hay dos opiniones. Una opinión de prohibido de Rabaná. ¿De qué es el motivo? Shema de él va a comer. Si está en negocio con cosas así, va a comer. Si es así, en este caso, él no va a ver la cosa. Entonces, no hay ningún problema. Otro motivo hay de la Torah. Es resumir el Espíritu del casi al 60% de la Torah. 'day dice aquello. Uno dice... 石al de le dimosa. Porque se me다고 conoz . No, si nosotros le according a kope 100% de las letras, If usted NGO está como motivos de la Torah. El motivo de usted pensar de esa es de la Torah, Entonces esaís de la situación. En Asaimana es acerca de las cosas. Las preguntas son cómo谢谢 á. Esos piecas, Integrate decirles. Quo decirles de la retirada, Que se türle un ánimo y el senfcrosslas. Es escrito en el Cafá Cháyotá por ese aspecto, pero escrito ahí de una persona que no hace negocios de este tipo, ¿qué pasa con él? Se va a hablar, se va a hablar. Entonces yo dio el consejo de esta forma. De él hacer en lugar de él va a comprar los pollos, un empleado de él, él va a comprar los pollos, él somete a desbar el dinero. Ahí le dé goy. Ahí le dé goy, y el goy compra todo. El goy va a vender los chinos, él somete a hacer el contacto si todo se hace. Él va a dar poquito al goy, y él va a dar una comisión chiquita, y él va a decir, no hay un gran problema. Ahorita él preguntó a mí, y no hay ninguna manera, yo entendí de él vio, de él uno de dijeron, que es zarzul, de él uno de dijeron, que es zarzul, que es zarzul, que es zarzul, que es zarzul, que es zarzul. Pero al final de cuentas, él viene siendo el dueño de la empresa. Él tiene el beneficio final, lo que vendió el vendedor es para él la venta. No, usted lo entendió. Tenemos FECA, tenemos. No, usted lo entendió. Tenemos FECA, tenemos. Y es la verdad que va a comprar todos el empleado. Él también. Sí, sí. ¿Con el dinero del patrón? No, no, no. Él, el dinero, el GOE. El GOE da a él. Desde ahorita hacemos el papel de buena forma. Del GOE vencido, el GOE da a él. El que comercializa el dinero del dueño, no es dinero, es un vendedorcito nada más, quien es el que hace los trámites, pero no de su dinero. No, no. Hacemos de él a comprar. El GOE va a hacer adquisición, él va a venderlo a todos. El GOE no va a comprar, el GOE va a comprar lo suyo, el GOE va a vender a los otros. Este podría haber pensado que uno diga igual, voy a comercializar cerdo, voy a comercializar esto, por medio de otra persona que haga la operación, pero yo voy a ser el que comercialice, voy a ser el que voy a hacer ganando dinero. También se hace así, yo dije antes, tenemos fecfeca, no tener miedo mucho. Tenemos fecfeca para permitir. Y otra cosa, arreglamos los papeles de el GOE va a comprar y vender. Y otra cosa más, es, ayer era una persona borracho, y cuando era borracho, uno especial de hablamos del rey. Entonces, esta persona borracho hizo nether, el nether tremendo. Yo no voy a decir, un casero se va a hacer presión a mí, yo no voy a decir el nether. No, no, no puede cumplirlo casi, puede, es muy difícil de cumplirlo. No, no, no tiene que ver con nether, ahorita él pregunta, él no puede vivir así, muy difícil. Entonces, ¿qué hace ahorita? Entonces, yo pregunto, un minuto, ¿era borracho o no era borracho? Esto, si él le hubiera estado consciente, lo hubiera hecho, es la pregunta. Muy bueno, esto que yo hizo, llegó así. Usted tomó la trascunción antes de hacer la atara. La atara es muy fácil, si usted era borracho, entonces no es nether borracho, es para nosotros loco. De loco no hay nether. Entonces, vamos a decir la otra, vamos a decir de ella con cabeza. De ella con cabeza, yo dijo, ahorita de usted es serio, usted va a hacer nether como este, de ninguna manera. No puede vivir con él, puede, pero es muy difícil. Entonces, con esta atara, yo voy a hacer ha, ra, ta, y fetach de ha, ratah. Con los tres, hemos sabido a todos, hemos sabido a todos, hemos sabido a todos. Gracias.